...de los fallecidos en la explosión de la planta de gas Cope Gas en la carretera de La Peña en el municipio de Licea y Almedio. Ya son 12 los muertos. Lo que ha recibido la gente de la carretera La Peña de parte de la compañía Cope Gas ha sido única y exclusivamente que la colocación de un letrero donde ellos se solidarizan según lo que escriben ahí con las familias que han perdido a sus seres queridos y por las pérdidas materiales. Y lo único que han recibido esas familias es, aparte de eso, la noticia de que ya no se va a instalar la planta. Que más adelante entrará en una mesa de diálogo con las comunidades para resarcir los daños. ¿Con qué paga Cope Gas los daños que provocaron emocionalmente de 12 personas que perdieron la vida? Y entre ellos hay que hablar de una familia completa. Estamos hablando del padre, de la madre, la hija, el hijo de ella, el nieto y el esposo. Completamos 12 muertos ya. El daño psicológico que se creó en la zona, que la gente ahí no quiere dormir, la gente no quiere prender ni siquiera la estufa. Pero eso es lo que pasa con Cope Gas. Ahora, nosotros queremos citar el caso de los regidores del municipio de Licea y Almedio y del ayuntamiento municipal. Ya está bueno a los regidores que se dejen de estar queriendo coger vallas. Queriendo beneficiarse prácticamente, en cuanto a imágenes se refiere, con el daño que se ha provocado en la planta Cope Gas. Da pena, y nadie se ha detenido a analizar este caso, mello. De que el ayuntamiento de Licea y Almedio, es verdad, tenía un caso aquí, en el Palacio de Justicia, donde le pidió a un juez que cerrara a Cope Gas en la carretera de la Peña. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Hay un caso ahí. Hay un juez de apellido Domínguez que dijo que no, y la dejó operando. Pero que el juez dejó operando a Cope Gas porque el ayuntamiento municipal de Licea y Almedio y sus regidores le habían solicitado nada más y nada menos que el permiso de uso de suelo. No era que Cope Gas estaba funcionando ahí durante 30 años y que no le habían hecho el trabajo de modernizar la estructura donde opera la planta Cope Gas, ¿no era eso? Era el uso de suelo que le estaban reclamando, el documento de uso de suelo que el ayuntamiento de Licea estaba reclamando y sus regidores. Y hay mucha gente que dice, mire el ayuntamiento de Licea, que habló de eso, que tiene un caso. Embuste. Estaban buscando nada más y nada menos que los impuestos que tiene que pagar la compañía Cope Gas si no tiene el documento que le autoriza a la construcción ahí porque Licea y Almedio era distrito municipal. No podía emitir 30 años atrás ni 25 años atrás una carta de no objeción de uso de suelo. Era imposible. ¿Quién tiene que emitirla? La ciudad de Santiago. ¿O quién tenía que emitirla? La medio ambiente. Pero no el municipio de Licea y Almedio. Entonces, llevaban esa lucha porque una gran mayoría de regidores del municipio de Licea y Almedio, las últimas camadas que han llegado ahí, lo que han llegado es a identificar quién ha pagado uso de suelo, quién no lo ha pagado. Identificar de dónde pueden entrar una cantidad de dinero al ayuntamiento y a veces una moronita que se le da a alguna gente ahí. Entonces, señores, me llenó de dolor, de pena, vergüenza. Cuando he visto que sí, que estamos aquí con la familia, pero usted no ha visto que el ayuntamiento de Licea y Almedio ni los regidores de la sala capitular han decretado dos días, media hora de duelo municipal, no lo han decretado. Entonces, ¿usted cree que es verdad lo que ellos están diciendo? ¿Usted cree que es verdad lo que ellos están haciendo? Cuando ni siquiera han decretado media hora, un minuto de duelo por esta familia que murieron 12 muertos. ¿Usted ha visto el síndico en el área? Y dan declaraciones. Ah, pero vaya sorpresa de la vida. Vaya sorpresa de la vida, Melo. Acaba de salir en el día de ayer a nivel carrozario en un programa de Santo Domingo presentó nada más y nada menos que una carta de no objeción emitida por el ayuntamiento municipal de Licea y Almedio. A Aniberca le pueden decir que eso es falso, pero a mí no porque yo conozco la soja timbrada del ayuntamiento de Licea y conozco el sello del ayuntamiento de Licea. Ahí tienen ustedes el logo del ayuntamiento de Licea. Esa es la hoja timbrada del ayuntamiento municipal de Licea donde le entrega a la compañía COPEGAS nada más y nada menos que una carta de no objeción de uso de suelo. ¿Quién firmó esa carta? ¿Quién la selló? ¿José García? No, no fue José García que la selló. No fue José García que la selló. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. No es el momento de llegar a esas comunidades y que yo comenzara a ser política innecesaria, barata, cuando lamentablemente ni siquiera en campaña estamos y se están acercando a estas familias. Tumben esa vaina y si ustedes tienen vergüenza no aparezcan más por la zona y permítanle a esta persona llorar a sus muertos y permítanle a esas personas de allí, de la carretera de la Peña que se reincorporen a la vida normal despacito. Despacito. Pero no quieran utilizar esto. Ni un solo día ha declarado la sala capitular del Ayuntamiento de Licea y en una sesión, tres días de duelo. Son 12 personas que perdieron la vida y esas 12 personas son una tragedia nacional. Y da vergüenza que en el día de hoy atención los regidores de Licea y el Ayuntamiento Municipal usted tiene el documento ahí, señor director es Soraya Suárez, diputada electa por el partido creo que Revolucionario Moderno PRM que somete ante la Cámara de Diputados un documento donde dice Cortelmente me dirijo a ustedes para saludarle en ocasión de que aprovecho para solicitar la introducción de la agenda legislativa de la Cámara de Diputados el proyecto de resolución que se encuentra anexo en la presente que se titula proyecto de resolución que solicita la Cámara de Diputados vía presidencia de la conformación de una comisión especial integrada por miembros de la Comisión de Medio Ambiente Comisión de Industria y Comercio Comisión de Salud y la Comisión de Interior y Policía para investigar la explosión de una planta de gas propano ubicada en el municipio de Liceo y Almedio Soraya sale con esto Soraya es la que sale ¿Eh? ¿No es de Liceo? ¿No es de Liceo? Y hoy sale también y yo creo que usted tiene la información ahí ya señor director de Félix Michel peleando en la Cámara de Diputados por el municipio de Liceo y Almedio por esta tragedia nacional Vámonos con las imágenes que usted tiene de Félix Michel en el Congreso Nacional Vámonos con ella Tiene la palabra en el turno previo Félix Michel Buenos días honorables colegas Buenos días a toda la República Dominicana Hoy me expreso y quiero compartir con ustedes un video que envié ayer que es sin sonido pero es bastante elocuente porque hoy hace 17 días explotó otra bomba de gas en la República Dominicana En esta ocasión le tocó a mi provincia de Santiago al municipio de Liceo y Almedio a la sección del Limonal y al día de hoy a 17 días no sabemos nada oficial de este hecho nada del Ministerio de Industria y Comercio que es el órgano rector y supervisor nada de Digenor pero tampoco sabemos nada a 17 días de las autoridades judiciales encargadas de investigar hechos como este vamos a ver el video ahí está la explosión el fuego y hoy a 17 días no sabemos nada oficial ahora bien presidente hay cosas que sí sabemos 12 muertos y varios heridos un bebé de 10 meses de nombre Braille un bebé que no podía moverse ni caminar aún que no sabía defenderse a ese bebé se le explotó la vida hace 17 días dos hermanas menores del hombre Ismeli de los Santos Padilla de 12 años le explotó la vida también ahí a Griselda de los Santos Padilla de 16 años le explotó la vida ahí y a sus padres Griselda Padilla y Juan Francisco de los Santos esa es la gran realidad mientras los regidores de la sala capitular están ahí piden una carta de no objeción que ahí está la carta de no objeción que le presentamos Félix Micher Soraya Fajado en el Congreso Nacional pidiendo lo que debimos haber exigido nosotros desde el ayuntamiento de Licea y Almedio que se diera una respuesta a la Procuraduría General de la República la Fiscalía Medio Ambiente el Ministerio de Interior de Industria y Comercio que no ha ido Medio Ambiente nadie ha dado respuesta se debe de exigir ahí desde el ayuntamiento municipal de Licea y Almedio la revisión de las demás plantas que operan en la zona y no se ha pedido tampoco entonces en eso es que ustedes deberían de ayudar no de que un permiso de eso dejen de dejar dejen esa vaina hay que caerle detrás a que se haga justicia hay que caer detrás a esto de la planta COPEGAS en el sentido de que las demás plantas que están a los alrededores venga el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES a revisar si eso está funcionando bien que eso no se ha hecho desde el ayuntamiento municipal de Licea y Almedio y da pena que es el lugar donde ocurrió y que es el lugar que creo que más plantas de gas y bombas de gasolina tiene operando dentro de un municipio de Licea y Almedio